Música Che, vamos a explicar un poco a las 7 de la mañana, 7 y media ya amaneciendo Lo que hacemos al llegar por las mañanas al laboratorio No, bueno, lo que hay que hacer, voy a explicarlo, qué cabrón Y lo que hay que hacer para dejar los coches, que tenemos que no son los coches de uso habitual Lo que hay que dejarlos con la batería desconectada Y hacer mirar los rodamientos al llegar del monte, esas cosas El mantenimiento es esencial de un coche de todo terreno Te hace todo terreno de verdad Claro, porque si le das paliza, estamos oscuros Sí, así sí Pues lo que hablaba con Michel Los coches abiertos después de lavarse Siempre abiertos, las ventanas y el coche Por eso los coches míos, aunque tengan la moqueta Que yo mantengo la moqueta por ruidos, por silencio Prefiero tener la moqueta Los dejo siempre abiertos y entonces no les pasa nada Y luego, mirar los rodamientos Ahí tenéis, revisar después de una salida en el monte Revisar los rodamientos siempre O sea, subir el coche, mirar los rodamientos Porque los coches, sobre todo los coches tan anchos En caminos como los que tenemos aquí Muy estrechos, sufren muchísimo Y es mantenimiento Bueno, mirar, revisar el winch Si veis que no va bien, moverlo Recoger el cable bien Recoger el cable bien Primero, porque debe estar bien recogido para la siguiente tirada Segundo, porque así sabéis si funciona Si falla un relé Si notáis algo Bueno, aquí tenéis las vacas Esta es una vaca para una Volkswagen Para la furgoneta grande Bueno, se nos cayó a este lado Está montando una pasada las vacas de Michel Las baterías siempre desconectadas Las baterías cuando se va a dejar el coche parado mucho tiempo Siempre desconectadas Y con vaselina ya me manché Todas desconectadas las baterías Todas La mía también está desconectada Pues soy capaz que con una mano de abrir el capó Esperad un momento Que si no, no soy capaz Tengo que hacer esto Batería desconectada Bueno, este es el KZT Aunque está debajo del intercooler El TR2 Que seguramente eso lo sacaré Porque el intercooler te puede hacer falta Si... Vamos a dejarlo aquí sin cogerme un dedo Y sin cerrar el capó El intercooler te puede hacer falta Si el coche está muy apretado, muy preparado Y para andar en carretera Para que refrigere mejor Pero te da un retardo en acelerar Te da un lag Yo seguramente se lo quitaré Porque mi motor KZT no va a estar nunca muy apretado Entonces seguramente Lo que haga es quitarle el intercooler Pero bueno, eso es otro tema Eso, puertas abiertas Cristales abiertos Y... Y eso La batería desconectada Y seguimos ahora Bueno, pues eso Aquí es como empezamos A las 7 y media A 8 Depende el día De la mañana Aquí están todas las piezas De las defensas Vacas Para el runner Para el Y61 HJ61 Toyota HDJ80 Toyota 4Runner Vacas Y hay que empezar a montar Ya están listas las del HDJ100 Las del... Y61 Esas ya están listas Van a ir a pintura Y van... Bueno, y va a ser el coche El de Paco va a ser el coche que... Que más expongamos, digamos Pero aquí están todos Van a llevar todos defensas Aquí tenéis al HJ61 El Toyota de Edu Y allí tenéis Al de Paco Al... Al Ikea 61 Cuido 32 Y todos... Todos, como os digo Con las baterías desconectadas Revisados rodamientos Revisar valvulinas Esto hablo después de... De un coche que va de ruta al monte Y que luego va a quedar parado Es importante, además En... Durante la semana Cogerlo y probar Dar una vuelta Aunque sea a la manzana Eh... Andar en él Primero, para que los rodamientos Las cosas que pudieran coger agua Las suelten con el calor Eh... Los alternadores Todo Que pudiera pillar agua Barro Ya os digo Antes de llegar Y meterlo en el... Garaje de casa O en el taller O donde sea Siempre, siempre, siempre El coche lavado y limpio Primero, porque si hay que trabajar por debajo Si hay que trabajar por debajo El coche está limpio Como podéis ver O sea, está rascado Está de monte Pero están limpios Todos Los coches tienen que estar así Limpios Primero, porque es bueno Y segundo, porque Si no, no hay ellos que trabajen ellos Eso, el cable No, no lo recogimos Pero recogerlo Sigo explicando lo que hay que hacer Aquí tenemos Lo que hay que hacer cuando se llega del monte Vamos Mantenimiento Mantenimiento Y mirar niveles Rodamientos, niveles Que no entre agua Cuando hiciste vadeos en las valvulinas Revisar valvulinas Porque al final eso Como lo dejes El coche te lo cargas Y vas a gastar mucho más Que cambiar las valvulinas Por ejemplo Y no sé qué cosas me estaban ocurriendo Se me ocurrió en hacer el vídeo eso De la revisión básica Y dejarlo abierto Para que cuando está mojado seque Limpiar el coche por dentro No como ha sido jugado Bueno, eso No, pero eso Eso es cuestión de cada uno Ahí no se estropea el coche Te manchas tú al entrar un poco Pero nada más Yo sí, el barro se lo quito Pero no Y algo tampoco Hay gente más Que es más exquisita Yo dentro, no me preocupa Pero lo que hago Es dejar el coche Las llantas bien limpias Los discos Los bajos, vamos Las estriberas para mancharse El coche por debajo Si lo podéis ver A ver cómo grabo Ahí está Está limpio Completamente limpio No limpio No limpio No pulido A ver si me explico Limpio con agua Ya veis Las eslingas De los limitadores de extensión Y compresión Todo limpio Y como este Todos A no ser que llegue por una avería Y no se pueda lavar Pero tienen que estar limpios Bueno, ahí tenéis Las defensas del 4runner Y la vaca del 4runner No, perdón Esta es la vaca de la Cadi De la Volkswagen Lo del 4runner Está allá Está allá al fondo Y nada Esto es lo que hay Simplemente se me ocurrió ahora Así por la mañana Antes de empezar Hacer un vídeo Del mantenimiento Pues básico Que hay que hacerle A todos los coches Cuando van al monte Si no al final Tendremos averías Y tendremos averías Mucho más caras Que hacer el mantenimiento Venga Otro día más Aquí por ejemplo Estoy desmontando La palanca Tenía holgura Y era una presilla Y Y nada Mirando Después del fin de semana De ruta Y bueno Con alguna especial Que aunque en los fotos Y vídeos no se ve Era Es muy peligroso En la especial Que volcaron muchos coches Tenéis el vídeo De este fin de semana Del sábado Y ahí volcaron Volcaron muchos coches Aunque parezca que no Y subimos bien Tanto Tanto Mario como yo Bueno El terreno al final Es largo entre ejes Dentro de lo que cabe Son 2.76 Aunque podría ser algo más Sería ideal para 40 Y el de Mario Tiene 3 metros El GR largo Y en esas subidas cortas Pues es una ventaja Muy muy grande Como dije Abierto Para que Para que ventile Y ahí está Michel Diseñando Eso es un boomerang ¿No? Un Thomas Huck ¿Un qué? Un Thomas Huck Listo 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 No me rompas mi coche Que está nuevo Está a estrenar Esto se lo di el otro día Que tuve que darle un golpe Al coche de Mario Para sacarle una zona Bueno Defensa contra defensa Y ahí me tocó algo No sé lo que Dobló todo esto El aletín Bueno Hay que poner dos remaches Pero aguantó Menos mal Y así va la cosa Así va la cosa Maderitas Son coches Tipo nuevo Tipo nuevo Obviamente Hay que dejar que quede Chapo Ya no me firma el mango Ya no me firma el mango Que me puse el recorte Original Aunque tiene falo redondo Es el modelo Salió ya con motor Turbo 10 el 4000 Y como digo El coche abierto Delante y detrás Para que ventile Después de un día de monte De estar mojando la moqueta Vadeos Entrando con los pies húmedos Mojados Porque esto es Galicia Ya visteis En pleno verano En junio Y con agua Y barro por todas partes Y con las 40 Con las 40 empanzados Empanzados en Nada más salir Y saliendo a winch Esta ruta que estamos preparando En pleno invierno Será Será la hostia En pleno invierno Será Impresionante Eso seguro Bueno Vamos a seguir Mirando un poco todo Revisando rodamientos Y nada Mantenimientos Que hay que hacer al coche Si o si Además hoy Además de mantenimientos Vamos a cambiar Allestas y gemelas Un kit nuevo Comprado en Zumba Alacazán 4x4 Punto com Al Toyota HJ61 De Edu Es espectacular Como está Este vehículo Por dentro y por fuera Son 36 o 37 años No me acuerdo ahora Y los interiores Los acabados De De Toyota Bueno Era un coche de lujo Era un coche Muy muy lujoso Pero los interiores Brutal Con los cristales pintados No veréis mucho Ahí está El kit de ballestas Vamos a verlo Allá atrás Como funciona todo Es increíble Es increíble Como funciona todo Bueno Aquí tenemos las Gemelas engrasables Las ballestas Que no sé si las veréis muy bien Porque hay poca luz La nevera que no falte Los amortiguadores Y bueno Ballestas y amortiguadores Atenéis las planchas Increíble Como los ajustes De este coche Lleva unas 33 12 50 15 En llanta 10 por 15 Menos 44 Pero le vamos a meter Una llanta Ahora 8 por 15 Menos 60 Pero 8 por 15 Que es mucho mejor Para 12 y medio 10 por 15 Menos 44 Para bajar presiones Es muy Hay que arreglar Ese aletín Que se soltó Un tornillo Pero bueno Va a quedar muy chulo Con el kit Con el kit De ballestas Y amortiguación Lo pondremos hoy Luego si eso También os sacaré Unas fotos O un vídeo De como queda El Toyota Land Cruiser El HJ61 De Edu Aquí tenemos Las pruebas de pintura Que la que va a llevar Es esta Desde luego Tenéis que verla En persona Digamos Muy 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 chula Muy bonita La más bonita Las defensas Del Del 4 runner De Juan Winches Partes de winch La vaca del runner Va a llevar Va a llevar El 4 runner De Juan Michel Véndenos la moto De la preparación Esta A ver Véndeme tu moto Véndeme tu moto Véndeme tu moto Véndeme tu moto Envolvente Envolvente Vasculante Anal Interlocuta Anal En tu Anarga Un poco más Fuerte Porque es para llevar El remolte Con los coches Yo soy partidario De donde se pongan Muelles Que se tiren Las ballestas Bueno Métete un muelle Por el ano Métete un la ballesta Que es más larga Muelle Así que hagas churros Cabrón Si 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 Y tu cagas longanizas Longanizas con la camisa Longanizas con camisa Y cago en la leche Anda para allá Anda para allá Anda a jugar Anda a jugar Con los cochecitos Ya estoy jugando Con el mío Arreglando El liberador que rompió Gracias a mi Arreglo todo Mira Soy un mecánico experto Chaval Te voy a dar clases a ti Cómprate un Lego Deja aquí A los grandes Que me trabajan A los adultos Al payaso He comido pavo ¿Sabes esa canción? Te la voy a enseñar Vale Vale Michelle No te arreches ¿Por qué? ¿Por qué estás? Yo lo voy a por aquí Sí Bueno Lo voy a meter otra vez Y ahí Con cerca Vamos Con cerca Lo voy a poner ¿Sabes? ¿Entonces? El paciente Hay que darle A la baja pared ¿Qué es el bulón? ¿Qué es el bulón? No, ahi no, ahi no, ahi no, ahi no, ahi no, abajo, ahi Está arrecho eh, Michel que arrechera eh, te entra Es una vaina loca Michel, ahi cayo la ballesta neno Si te coge la mano, te la pone de verano neno, tírate ya, tírate ya no es por esa clase que yo No, no, mejor baja tu, mejor baja tu Juan que Michel, mandar manda muy bien Si, eso se lo hago puta madre Si, 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 eso lo hacemos todos de puta madre Pero currar, a ver ingeniero, a ver no sé que no puedes con ella, Inge No quiero joder el plato No puedes, no quieres joder el que Hijo de puta Si me das en un pie, te comes mi rabo pero bien Yo no sé donde está la grasa, yo estoy aquí sentado muy cómodo, trabajando, viendo como trabajáis vosotros Yo estoy aquí en esta sillita más bien que Dios Que arrecho, a ver la ballesta, va arrecho La demás es la del piloto No te arreches, eh No te me arreches que ya lo llamo Manolo, donde te da esa grasa Grasa para las ballestas Específica, quiere el mamagüevo Vaselina En un tubo En un tubo que parece aceite de moto Que es vaselina Que le eches esa vaselina, te está diciendo Que la cojas Aceite de moto, un tubo En que parte está Un tubo que es rojo y blanco por fuera Que está en la mesa Vale Vale Es como un tubo de aceite de mezcla la moto, ¿sabes? Rojo y blanco ¿Pero dónde está? Por ahí, busca Sí, este ¿Eh? Este sin el trozo Eso va para afuera Eso va para afuera Chamo Hermano americano Tú eres mi pana, no eres mi pana No eres mi pana, porque te han pasado el tema Merguevo Yo no estuve currando mi coche toda la mañana Ahora tengo que descansar Que te diga Manolo y lo acabe de arreglar Porque tengo ahí ese liberador un poco la virula Yo estoy currando mi coche No mola, no existe nada ¿Que no hice qué? Me acabáis de robar el gato y tuve que parar, ¿eh? Sí, sí Aquí os saco el gato Ya tenía la rueda sacada Ya tenía la rueda sacada El gato es mío, que lo estaba usando yo Ya tenía la rueda sacada O gato tendono O gato maulla Miau, miau Pana Es un vergüevo Tri, maldito Encontraste la vaselina Mira que bien la usas, ¿ves? Tienes mucha práctica, neno Mira como le da con el dedito Para que resbale Por otro lado te la pongo en el ano Sí, marrano En el marrano Este es el artículo del culo Porque con lo que cagas, hermano Y como Eso no lo como Ya sale con sombrero Que eso no me gusta Merguevo Hay un dicho gallego que dice Come el mulo Y caga el culo O sea No se fai pallero sin palla ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es, neno? A ver esas piezas ¿Cómo son? Enséñamelas aquí a cámara Michel Michi Enséñamelas aquí a cámara Esas piezas Son bonitas Son bonitas Tú si quieres bonito Bonito Toyota Toyota, papá Papá Toyota y más nada Papá Toyota es Toyota Y tata es tata, neno Cayó el pin Pin pon Michel Cuidado con ese chollo Te puede dar un baído Hay que tener técnico Sí, sí Es muy importante Eso no es así Nada más Papá Eso no lo puede hacer cualquiera Papá Es una técnica especializada Lo de echar vaselina Para el objeto No, esto No, no, no No, que va No, que va Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer No, no, ya te veo Ya te veo ahí Forzado Cuidado, eh Concentrado Para echarle vaselina Un puto silenblock Lleva media hora No vaya a ser Que le den otro chollo Son Rosas especializadas Tienen los cojones Juancito Aquí estás Juancito No manches La XT Que te llevas una hostia Ya vais a trabajar a Michel Con la nivela de cervezas Al lado Y significa Extra tarado Bueno, ahí no se equivoca ¿A quién quieres engañar Con la botella de agua Que pone Michel? Si tú solo bebes cerveza Y whisky Ahí dice Michelito Michel le pone ¿Y este lado? Michelito Pero no se ve Está en negro Michelito te mete el pique Ya está Ya me jodiste el vídeo Ya no me lo van a monetizar Cayó el ping Ping pong Michel Cuidado con ese chollo Te pude dar un baído Si, si Es muy importante Eso no es así Nada más Papá Papá Es una tiquilla especializada Lo de echar vaselina Para los gente No, esto No, no, no No, que va No, que va Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer No, no Ya te veo Ya te veo ahí Forzado Cuidado, eh Concentrado Para echarle vaselina Un puto silenblock Lleva media hora No vaya a ser Que le den otro chollo Son Son cosas especializadas Tiene unos cojones Juancito ¿Qué estás ahí? Juancito No manches La XT Que te llevas una hostia Ya vais a trabajar a Michel Con la nivela de cervezas al lado XT significa Extra tarado Bueno, ahí no se equivoca ¿A quién quieres engañar Con la botella de agua Y que pone Michel Si tú solo bebes cerveza y whisky Ahí dice Michelin Michelin pone ¿Y de este lado? Michelito Pero no se ve Está en negro Michelito se mete en pic Ya está Ya me jodiste el vídeo Ya no me lo van a monetizar Son sencillas y planas Son sencillas y planas Son sencillas y planas ¡Suscríbete y at Liban Gracias por ver el video.